hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy voy a preparar unas gelatinas en colores de mickey mouse sabores de coco en leche estas gelatinas son muy sencillas rápido de hacer muy económicas y sobre todo a los niños les encanta se la recomiendo para sus mesas de postre fiestas infantiles o pues cualquier evento que tengan si va el amiguito de su amiguito pues prepárenle una sorpresita de estas seguro les encantará si eres nuevo en mi canal estás buscando algo para niña busca aquí en mis vídeos lo encontrarás gelatinas individual de princesas gelatinas de mini mouse entre otros postrecitos bueno vamos a ver la preparación de estas gelatinas individual de mickey mouse y si te gustan por favor ya sabes regálame tu like gracias estos son los ingredientes que necesitamos para las gelatinas de mickey mouse un paquete de gelatina de sabor coco para preparar en leche de 5 onzas para 4 tazas unos moldecitos tamaño individual si tienes como estos o los que tú encuentres por ahí en tu casa las imágenes las pueden obtener de varias formas esta por ejemplo son para cupcakes ya vienen listos también pueden tomar cualquier imagen que tengan sacar copias como estas estas son en hoja opalina tiene que ser más dulcecito que un papel regular opalina o creo que papel cartoncito como ustedes lo conozcan o también las pueden bajar de internet unos palitos para ponerle atrás a la imagen si están muy grandes hay que cortarlos un poco mantelitos como estos para poner la gelatina dos colores rojo y negro en gotero yo uso esa línea pero si no la encuentras puedes encontrarlos también en esta es la línea wilton también son en gotero estos colores son comestibles vamos a ver la preparación de estas gelatinas de mickey mouse individuales vamos a empezar engrasando nuestros moldes yo uso aceite en spray pero ustedes pueden usar cualquier aceite que tengan para cocinar o uno como este si tienen porque son más prácticos engrasaremos cada moldecito que vayamos a necesitar y con una servilletita nos ayudaremos para asegurarnos de engrasarlos perfectamente vamos a ir a la preparación de la gelatina de sabor coco en leche estas bolsitas son para preparar en 4 tazas de leche caliente son de 5 onzas pero la vamos a preparar en 3 tazas de leche caliente para que la gelatina salga más firme la leche es leche regular también puedes prepararlo en sus 4 tazas si son gelatinas individual te cuaja bien pero si en tu localidad está haciendo mucho calor o muy caliente la temperatura te recomiendo lo hagas en 3 tazas para que la gelatina te aguante bien en tus fiestas afuera del refrigerador yo la preparé en 3 tazas de leche caliente y vamos a separarlo de una taza y media en una tacita nos va a quedar una y media taza y en la otra dos tazas de leche vamos a pintar las gelatinas tengo los colores negro y rojo la taza y media la vamos a pintar de color rojo y las dos tazas de leche vamos a dejar para el color negro vamos a ir agregando poco a poco el color hasta obtener el tono deseado de igual manera vamos a pintar la gelatina de color negro agregaremos color poco a poco hasta obtener el tono deseado ya con la gelatina preparada y los moldes engrasados agregaremos la gelatina a unos moldecitos como estos dejándolo de un centímetro más o menos de espacio para la gelatina roja con esta gelatina que preparé nos van a salir lo de 8 gelatinitas cada gelatina es como de media taza una vez que hayamos agregado la gelatina a los moldecitos los vamos a refrigerar entre 15 y 20 minutos a que semi cuaje un poco no la vayan a dejar cuajar por completo mientras las gelatinas negras cuajan un poco vamos a meter al congelador la gelatina roja y le vamos a estar moviendo constantemente para quitarle lo caliente no tiene que estar caliente la gelatina roja mis gelatinas ya semi cuajaron un poco las dejé 20 minutos en el refrigerador ya están tiernitas miren ustedes tienen que tocar con las yemas de sus dedos que vean que semi cuaja nada más que está pegajosita es momento de agregar la siguiente gelatina la gelatina roja ya está a temperatura ambiente para que no nos despinte la gelatina negra bueno vamos a agregarla con una espátula nos vamos a ayudar para no romper la gelatina que está abajo una vez que hayamos agregado toda la gelatina roja la vamos a refrigerar cinco horas o de preferencia toda la noche mis gelatinas ya cuajaron por completo yo las dejé toda la noche en el refrigerador aquí tengo ya las imágenes y los mantelitos listos ahora solamente vamos a despegar las gelatinas por los lados muy bien pondremos el mantelito y desmoldaremos la gelatina se va a desmoldar fácil porque engrasamos perfectamente cada moldecito y ya por último solamente vamos a ponerle la imagen a la gelatina con este procedimiento vamos a desmoldar todas las gelatinas que preparamos les vamos a poner su imagen y listo ya están terminadas las gelatinas de mickey mouse si estás buscando moldecitos como estos te voy a dejar la información de tres personas que los venden y envían a tu domicilio aquí en la cajita de información del vídeo así es como quedan ya terminadas las gelatinas de mickey mouse con este procedimiento puedes preparar cualquier gelatina temática que tú desees esto es todo por hoy gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis muchas gracias y hasta el próximo vídeo adiós